En Nightwing número 78, Dick Grayson nos cuenta que jamás le han gustado los abusivos. Incluso podemos verlo en un flashback defendiendo a Barbara Gordon. A Bruce no le gustaba que Dick se metiera en problemas por ese tipo de asuntos, sin embargo, Alfred comprendía y hasta admiraba a Grayson por estos actos, diciendo que se necesita ser otro tipo de EVE para ayudar a la gente sin tener que usar una máscara. Nightwing encontró a unos sujetos golpeando a una pequeña cachorra de tres patas en las calles. Se ahorró los comentarios graciosos y directamente derribó a los sujetos en el momento en el que uno de ellos sacó un arma con la intención de matar a esta pequeña. Él sabía que la pobre estaba asustada, así que no se molestó ni un poco con ella cuando lo mordió al tratar de ayudarla. La cuenta del doctor y el veterinario dolieron un poco más que la propia mordida. Dick no planeaba quedarse con la mascota, pero para Barbara, que esperaba en su departamento, era evidente que la pequeña Hallie tenía su lugar justo al lado de Grayson.